Gloria a Dios, gracias a Dios Si tú supieras lo bonito que es vivir la vida alegre y acompañada de Jesús comprenderías que no puedes ser feliz que te hace falta de su gracia y de su luz porque no intentas tener la oportunidad de que Él sea el dueño de todo tu corazón porque no vienes y le cuentas la verdad y arrepentido te conviertes a mi Dios ¿Por qué llorar cuando no hay necesidad de que haya llanto? ¿Por qué sufrir cuando el precio de tu dolor ya está pagado? No se escape de tus manos la esperanza de entregarle a Dios tu corazón Gracias Jesús La válviva de Dios es alegría y es donde un apacible corazón su gracia hermosa en alma mía sus labios me convencen de su amor al triste corazón le da reposo cuando dulce sea la palabra del Señor que no parece mi ayudador, es mi socorro mi escudo roca y mi libertador ¿Por qué llorar cuando no hay necesidad de que haya llanto? ¿Por qué sufrir cuando el precio de tu dolor ya fue pagado? No se escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón Amén